Bueno, aquí estamos con la banda Zona, previa al concierto aquí en el Coca Quinta. Estamos con César Girón y Terrestre Zona. Hola César, ¿qué tal? Previa a los, adelante sale el concierto, ¿cómo te sientes? Acá pues haciendo, preparándome con tus chelitas, con tus chelitas, acá pues un gusto volver a verte. Y bueno, pues esperando nomás a la gente de Árbol de Fuego que inicie el concierto y luego tocar con la gente, ¿no? Excelente César, esperamos verte en el escenario. Y aquí estamos con el baterista, también de Zona, con Ricardo López. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás previo del concierto? Bien, bien, contento, contento de que esta movida de los grupos está generando frutos, ¿no? Por ejemplo, el grupo Árbol de Fuego está presentando su producción independiente. Me parece muy bacán formar parte de toda esta movida que hasta que va en crecimiento, ¿no? Bacán César, un saludo para Radio Insomnio. Para... Un saludo para la gente de Radio Insomnio, para el programa R-Music en la radio, chicos. Un saludo, pues, para toda la gente de Radio Insomnio que sigan en la sintonía de la música que está saliendo, pues, y... Un saludo para todos. ¿Qué le interés César? Un saludo para la gente de Radio Insomnio. Bueno, que sigan escuchando el tema Salcitario Mísico, que nos sigan apoyando. Y muchas gracias. Y bueno, pues, que viva el rock peruano, ¿no? Viva el rock peruano, gracias. Bueno, aquí estamos desde el Coca Quinto con el concierto del Grupo Zuna. También tendremos a Árbol de Fuego. Y hace unos momentos que escuchábamos a sonidos latentes desde el Coca Quinto. Estamos previo a la presentación del Grupo Zuna. Aquí estamos con el vocalista Walter Arellano. Walter, una palabra para Radio Insomnio. Bueno, un saludo para toda la gente que escucha Radio Insomnio. Y un saludo especial para la gente que escucha la hora Art Music todos los martes y viernes. Gracias a uno. Walter, en previa la presentación del concierto, ¿cómo le sientes? Bueno, un poquito... Estoy un poco tranquilo porque el lugar es así, es tranquilo. Está muy bonito. Bueno, todas, la suerte del caso, éxitos. Y aquí estaremos siempre para apoyar a Zuna y en todos los eventos que se presenten. Así es, hermano. Muchas gracias. A ustedes.